A lo grande será recibido el medallista olímpico Marco Verde cuando llegue a Mazatlán, pues está organizando una bienvenida con mariachi, banda sinaloense, además de un desfile de carros alegóricos por el malecón de Mazatlán. Esta información fue compartida por el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain, quien señaló que ya se tiene la logística para el desfile, solamente se está esperando su llegada. Sí, la logística ya está, nada más esperar la fecha de su regreso, no sabemos todavía. Oye, están contactando a Fabiola, se va a poner de acuerdo con él para el regreso. Vamos a ir allá a recibirlo, ya lo armamos, ya está también todo programado. Además se realizará un evento en el Cabildo, lugar donde se le dará también un estímulo económico al ganador de la medalla de plata en boxeo en la categoría de 71 kilogramos, cantidad que aún no se ha definido. Sí, vamos a, ya andamos ahí también platicando con los regidores para ver qué le otorgamos de estímulo y andamos viendo la opción ahí. Bueno, de parte nuestra todavía no lo definimos porque es un tema que tenemos que verlo ahí con los regidores. Ok. Y andamos en eso. También en redes sociales los usuarios han mostrado su interés porque Marco Verde tenga su propio monumento por haber conseguido este logro en los Juegos Olímpicos París 2024 y convertirse en el primer mazatleco en conseguir esta presea. Sin embargo, estos son solo especulaciones e inquietudes de la sociedad.